Uy, paisana, ¿cuánto le valió este yogur? Paisano, en el campo no compramos yogur porque nosotros mismos lo preparamos. ¿Y será que usted me enseña cómo se hace? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Este yogur que vamos a preparar es muy diferente porque no tiene químicos ni colorantes. Simplemente el ingrediente principal es leche y moras. Entonces, en esta olla voy a colocar una coladera. Y por acá tengo 10 litros de leche de los que ordeñé esta mañana. La vamos a colar. Para que se le quite todo el mugre. Por acá estoy prendiendo mi jugón porque aquí en el campo cocinamos con leña y las comidas nos quedan deliciosas. La ponemos en la zufa y la dejamos hasta que hierva. Ya hirvió la leche, ahora sí la voy a bajar. Cogemos la leche que hervimos y agregamos la mitad en otra olla. Por acá tengo un balde con agua fría. Ahora lo siguiente que voy a hacer es coger una olla donde agregué la mitad de leche y meterla de esta manera. Para que le baje más rápido la temperatura. Mientras que la leche se enfriada vamos a aprovechar y vamos a hacer un dulce natural para nuestro yogur. Acá tenemos 4 libras de mora que las cogimos esta mañana de acá de la finca. La vamos a echar en un sartén. Ya tengo acá toda la mora en el sartén. Entonces acá tengo media taza de azúcar que se la vamos a agregar para que le ayude a dar más dulce. Porque con este dulce natural es con lo único que vamos a endulzar el yogur. Se lo agregamos súper bien por todos lados. Acá ya quedó listo, ahora sí lo llevamos a la zufa y lo ponemos a chillar. Rehullimos constantemente para que no se nos pegue. La leche que colocamos a que se enfriara la vamos a revolver con la caliente. Esto lo hacemos para que nos dé una temperatura de 45 grados. Por acá tengo este yogur que es con lo que vamos a sacar las bacterias. Lo vamos a agregar en un balde. Lo echamos todo porque ahorita está muy caro y no podemos desperdiciar nada. Listo. Enseguida vamos a coger la leche y la vamos a agregar. Este es el paso más importante que tenemos que hacer. Cogemos el cucharón y la vamos a revolver súper bien. Por último vamos a coger un trapo y se lo vamos a poner al balde. Y lo vamos a llevar al lugar más oscuro y cálido durante toda la noche para que nuestro yogur cuaje. Quiero que se acerquen y miren cómo cuajó el yogur. Lo vamos a batir por acá. Así es como nos tiene que quedar. Huele delicioso. Enseguida como ya tenemos el dulce listo lo vamos a agregar. Y lo batimos para que el dulce se integre con el yogur súper bien. Por acá el yogur ya está empezando a coger el color. Y con solo estos dos ingredientes preparamos el yogur. Ahora sí me puedo tomar el que sea porque tengo bastante. ¡Que viva el campo! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Gracias!